Este es el dinosaurio que estábamos viendo por la parte de atrás que es enorme y esta es otra perspectiva aquí se puede observar todo el esqueleto que es impresionante, la verdad es que es algo muy muy impresionante y aquí está la familia viendo todo el dinosaurio que es lo que quiero decir, impresionante